Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno quien me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Hay uno quien me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo descansaré Y nunca yo descansaré Señor De repetirle hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno quien me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Jesús mi amor Y más que amor Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo descansaré Señor De repetirle hasta el final Que ahora yo De tu nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno quien me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Mi dulce paz Jesús mi amor Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Mi dulce paz Mi dulce paz Mi dulce paz Mi dulce paz